El Buró de Recursos Hídricos de Estados Unidos ordenó a Arizona y a otros seis estados consumir un 15% menos de agua el próximo año para no enfrentar restricciones. Phoenix dice que ya activó un plan especial. Para la ciudad de Phoenix es un impacto no muy grande en términos de recursos hídricos. Otras ciudades probablemente les cueste poquito más. Phoenix estaba preparado, sabíamos que esto venía. Ya tenemos décadas planeando para este tipo de situación. Phoenix adoptó una infraestructura para movilizar agua de áreas desde recursos hídricos hacia áreas afectadas. Este nuevo llamado del gobierno federal ocurre cuando los niveles de agua continúan bajando en el lago Mead y el lago Powell, lo que amenaza la producción de energía hidroeléctrica. La ciudad de Mesa busca crear conciencia entre la población. Tenemos años experimentando una sequía histórica, así que la ciudad de Mesa lleva muchísimo tiempo preparándose. Nuestra agua no solamente llega del río Colorado, recibimos agua del río Verde, del río South y también tenemos depósitos de agua subterránea. Las reducciones anunciadas para Arizona se suman al recorte del 18% de suministro de este año. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Gracias.